En sesión de pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada morenista Alma Alcaraz Hernández cuestionó el rechazo de la iniciativa que buscaba establecer los supuestos necesarios para que la constitución de fideicomisos no solo dependa del gobernador, sino también del Congreso, argumentando que los fideicomisos son un mecanismo para el manejo discrecional de los recursos que fueron eliminados a nivel federal, generando ahorros por 250 mil millones de pesos para el gobierno. La misma Auditoría Superior de la Federación halló que los fideicomisos no tienen la obligación de ser transparentes, tampoco rinden cuentas, no tienen obligación de rendir cuentas ni de registrar egresos ni ingresos en la cuenta pública, en el presupuesto de egresos ni en ningún otro registro público. Además, se encontró, obviamente, desde luego, en consecuencia, un alto nivel de discrecionalidad y abierta opacidad en su manejo, lineamientos y entrega de información sin estructura, entre otras observaciones, reconociendo que los fideicomisos son un mecanismo para el manejo absolutamente discrecional de los recursos públicos. Por eso, justamente por eso, fueron eliminados a nivel federal y esa medida generó ahorros para el gobierno federal, que fue una discusión que se dio muy fuerte, incluso el propio presidente de la República encabezó este tema desde las mañaneras y estuvo defendiendo el por qué tenían que desaparecer los fideicomisos. Con esta desaparición de fideicomisos, se eliminó el tema de discrecionalidad en más de 250 mil millones de pesos. La congresista recordó el caso del FIDESEJ, un fideicomiso de Guanajuato controlado por una cúpula empresarial del que no se conoce el destino de los 907 millones 329 mil 234 pesos acumulados en este mismo, y señaló que no se pretendía eliminar los fideicomisos, sino que las decisiones más importantes relacionadas con el destino de los recursos fueran analizadas y discutidas en el Congreso. El famoso FIDESEJ que ya se ha estado analizando desde esta tribuna y ya se ha estado señalando, el famoso FIDESEJ que ya en el saldo acumulado reportó 907 millones 329 mil 324 pesos, de 615 millones pasó a 907 millones 329 mil 324 pesos. ¿O qué me dicen de los recursos de los otros 24 fideicomisos que de acuerdo con la ley de presupuestos se encontraban vigentes en nuestro estado y que al cierre del mes de septiembre del 2021 tenían un saldo de mil 964 millones 140 mil 137 pesos? Este recurso, compañeras, compañeros, público que nos sigue a través de las redes, público presente, medios de comunicación, es absolutamente discrecional su manejo. Estamos hablando de mil 900 millones de pesos en absoluta discrecionalidad. ¿No les parece que estos manejos deben de ser vigilados?